bendiciones a todas y gracias si usted está por aquí es nueva o hace rato ya ha estado aquí bueno bienvenidas siempre todas son bienvenidas perdón gracias al señor por esta hermosa oportunidad amén el título para la reflexión de esta madrugada para que la guardemos en nuestro corazón dios se hizo carne para salvarnos y a veces nos olvidamos de ese poderoso sacrificio que el señor hizo él se hizo carne para salvarnos el señor jesús tuvo ese poderoso momento allí en la cruz donde venció la muerte el señor jesucristo en su vida y obra nos mostró sus poderosos milagros su poder su obra y nosotros debemos estar recortándonos siempre todo lo que el señor ha hecho y sigue haciendo estudiábamos el martes sobre los milagros que marcos juan marco hablaba ahí en el evangelio de marcos y nos cuenta si leemos el libro de marcos nos cuenta la poderosa obra de marcos en ese evangelio escrito por él cada milagro retratado y hecho por jesús y debemos estar reconociendo siempre la poderosa obra de jesús y en este caso en el día de hoy vamos a recordarnos a nosotras mismas en quien hemos creído y quien es él la palabra del señor lo retrata desde el antiguo testamento hasta el nuevo testamento y por eso nosotros necesitamos estar recordándonos a nosotras mismas en quien hemos creído nosotros en quien hemos creído en isaías 7 14 nosotros debemos entender que en quien hemos creído es quien ha venido a salvarnos y la palabra del señor me dice en esa días en isaías 7 14 por tanto el señor mismo os dará señal he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre emmanuel dios con ustedes qué significa emmanuel emmanuel significa dios con nosotros y se concebirá un hijo y ese hijo llevará su nombre emmanuel desde la antigüedad desde el antiguo testamento la palabra nos está contando que dios se proveerá un cuerpo y ese cuerpo será ese cordero ese cordero que ha sido el representante para nosotros dios hecho carne para que nosotros le recibamos para que nosotros nos bauticemos en su nombre para que nosotros le recibamos a él y recibamos esa gloriosa salvación qué bendición que dios se proveerá de sacrificio y le recibimos y le hemos recibido por eso nosotros no podemos amedrentarnos nosotros no podemos tener temores en nuestra vida vamos a tener momentos de adversidad claro que sí pero hemos recibido a dios en nuestro corazón le hemos recibido en nuestra vida hemos sido bautizados en su nombre no hemos recibido a cualquiera hemos recibido al único al único dios verdadero isaías 9 6 en el antiguo testamento porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable ese niño que ha nacido su nombre admirable su nombre consejero su nombre dios fuerte padre eterno príncipe de paz isaías 9 6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro sobre ese niño que nació se llamará su nombre admirable ese que nació admirable ese que nació consejero ese que nació dios fuerte ese que nació padre eterno príncipe de paz ese que nació ese que murió en la cruz ese que usted y yo le recibimos ese su dios mi dios príncipe de paz consejero cuando nosotros engrandecemos el problema no estamos entendiendo a quien hemos recibido en nosotros no hemos entendido a quien hemos recibido en nuestra vida cuando usted engrandece la dificultad cuando usted ve el problema mucho más grande que aquel nombre que usted recibió que aquel dios todopoderoso que usted ha recibido en su vida usted no ha entendido lo que ha significado ese nombre en su vida porque si el que hizo los cielos y la tierra ha sido invocado en nosotros el que ha hecho los cielos y la tierra está con nosotros Juan 1 el verso 29 el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dios se proveyó de cordero Dios vino a sí mismo y se encarnó para que nosotros tengamos salvación y nosotros no podemos minimizar la poderosa obra que Dios ha hecho en nuestra vida Él se proveyó de cordero el cual le hemos recibido porque nosotros no podemos darle más prioridad al problema a la adversidad al pecado a tantas circunstancias que vivimos a diario en nuestra vida necesitamos reconocer a quien hemos creído en quien hemos creído Dios se proveyó cordero ese que fue crucificado el cual le hemos recibido y que ha resucitado y también ha resucitado en nuestras vidas esa encarnación es para nuestra salvación cuando yo entiendo el propósito de esa encarnación cuando yo entiendo el propósito de ese cordero cuando yo entiendo que el Señor se hizo carne para salvarme fue la única manera yo no puedo vivir con la cabeza en el piso yo no puedo vivir cabizbaja yo no puedo vivir creyendo que todos los problemas que se me presentan Dios no tiene el poder y la autoridad para sacar adelante mi vida cuando le he recibido por eso yo necesito entender la poderosa obra de Jesús para poder salir del hoyo que yo creo que estoy y que Dios no va a ser capaz de sacarme claro que sí Dios va a ser capaz de sacarnos Dios va a ser capaz de proveer a nuestra vida todo lo que necesitemos Dios lo hará amén el Señor lo hará el primero Juan 14 6 7 y Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre no nadie va al Padre nadie viene Jesús está hablando y dice yo soy el Cordero yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí si me conocisteis también si me conocisteis también a mi Padre conoceréis y desde ahora le conocéis y le habéis visto porque quien les ha recibido muchos dicen Jesús es el camino la verdad y la vida pero se quedan solamente con que fue el que hizo el sacrificio resucitó y ya y allá está el Padre y allá está el Hijo y allá está el Espíritu no Él se manifestó del Señor como Dios se manifestó en carne para que usted y yo tuviesen la oportunidad de ser salvos para recibirle y para recibirlo en su Espíritu y aquí lo tenemos a Jesús porque Dios es Espíritu y Él se fue y dijo yo les proveeré Espíritu yo vendré y los acompañaré me tengo que ir para que para poder venir en Espíritu porque ya hizo el sacrificio pero es el mismo el mismo Jesús y necesitamos entender esta poderosa obra cuando le recibimos a Él cuando yo recibo a Jesús en mi corazón cuando yo entiendo que es Dios manifestado en carne por ello yo debo tener mucho cuidado con todo lo que hago en Colosenses 3.17 y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él por medio de Él porque ese es el nombre ese es el nombre que ha sido invocado ese es el nombre que se proveyó de sacrificio de cordero para nuestra salvación por eso yo no puedo minimizar ese nombre por eso yo debo saber lo poderoso que es ese nombre por eso yo debo entender cuál ha sido esa obra ese momento tan sublime y glorioso que es recibirle a Él si usted cree que su problema es más grande que el Señor Jesús estamos en nada si usted cree que las circunstancias por las cuales pasa usted son mayores que el Señor Jesucristo estamos en nada el Señor hay una voluntad en la vida nuestra hay una voluntad del Señor sobre la nuestra por eso dice la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos en su nombre todo por eso debemos honrarlo todo el tiempo con nuestra vida por eso debemos invocar siempre su nombre en todo lo que hacemos para que nos guarde para que nos guíe cuál es ese nombre cuál es ese poderoso nombre Jesucristo quién fue crucificado en ese madero Cristo ese es su poderoso nombre Jesucristo y qué nos mandó a hacer el Señor Jesús para recibir este poderoso esta poderosa salvación recibirlo porque Él es el camino Él es la verdad Él es la vida y en Hechos 10.48 dice y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús entonces le rogaron que se quedase por algunos días es supremamente necesario el bautismo en su nombre es supremamente necesario recibirle es supremamente necesario entender la obra de Jesucristo es supremamente necesario saber en quién he creído cuando yo engrandezco el problema me estoy olvidando de quién he recibido yo necesito engrandecer a Dios y decirle a mi problema Dios es superior a cualquier circunstancia que llegue a mi vida Dios es superior a cualquier circunstancia que llegue a mi vida y qué mejor que le he recibido y qué mejor que he entendido que su nombre es Jesús y qué mejor que he entendido este poderoso evangelio hablamos de Jesús y hablamos de Jesús y hablamos de Jesús pero debemos vivir como él dijo recibiéndole invocándole bautizándonos en su nombre amén porque el Señor está allí debemos estar fundamentado debemos estar fundamentado sobre la piedra del ángulo que es Jesucristo debemos estar fundamentados en él él hizo obras prodigios y no las hizo las sigue haciendo qué debemos hacer nosotros no podemos contar la vida de Pablo y la vida de Juan y la vida de David y la vida de Marcos y la vida de Lucas y contar las maravillosas obras que hicieron y lo mucho que ellos contaron y relataron pero yo necesito contar la obra que el Señor está haciendo en mi vida yo necesito contar la poderosa obra que el Señor sigue haciendo en mi vida por eso yo no puedo minimizar al Señor y a veces inconscientemente lo hacemos llega una dificultad llega una situación y decimos cómo es posible Señor nosotros no debemos renegar por las circunstancias que pasamos en nuestra vida debemos darle gracias al Señor hay circunstancias que no entendemos hay circunstancias que llegan a nosotros y el Señor es quien está allí para siempre proveer para siempre solucionar para siempre estar allí atento a nuestra voz atento a nuestra vida el Señor el Señor es grande el Señor es maravilloso el Señor es poderoso el Señor es bendición para nuestra vida el Señor es bendición para nuestra vida gloria al Señor porque Él es grande y Él es maravilloso usted debe recibirle usted debe entender que Él es superior a cualquier circunstancia a cualquier situación si usted le ha recibido si usted ha sido invocado su nombre si usted se ha bautizado y si usted de pronto no ha entendido qué bendición que hoy esté aquí qué bendición que esté este video y que se le haya parecido este video en su vida no nos dejemos llenar de filosofías huecas filosofías humanas que nos roben la real palabra de Dios que Jesús es Dios que el Señor está para nosotros que nosotros somos ese pueblo llamado ese pueblo de recibirle a veces nos abrumamos por tantas circunstancias que llegan en nuestra vida a veces nos abrumamos por tantas situaciones y decimos no creo que va a ser posible que salga de esta el Señor es grande y maravilloso para ser conforme a su voluntad y sea lo que sea que pase en nuestra vida gloria al Señor Él es superior a todas las cosas el Señor necesita un pueblo que le crea un pueblo que le reciba un pueblo que entienda su poderosa obra debemos entenderlo todo lo que hagamos hagámoslo en su nombre y yo quiero que usted por favor sea cual sea la situación que hoy usted esté pasando sea cual sea la situación que usted hoy esté viviendo usted dígale Señor Jesús yo te recibo Señor Jesús tú te has encarnado tú te has proveído cordero para mi salvación y yo a ti te he recibido Señor Jesús y todo lo que yo hago lo hago en tu nombre Señor tú eres el camino la verdad y la vida y yo te he recibido Señor Jesús invoco tu poderoso nombre Señor Jesús Padre tú conoces esta circunstancia tú conoces esta situación Señor Jesús tú eres superior tú eres superior el Señor necesita un pueblo que le crea todo lo que hagamos hagámoslo en el nombre del Señor todo lo que hagamos hagámoslo en su nombre si usted duda duda en su nombre si usted ha creído en su nombre ha sido bautizada le ha recibido o usted no usted le ha recibido pero ha tenido el temor de bautizarse no ha querido no ha entendido es necesario porque hay que entender esa poderosa obra del Señor nosotros no podemos minimizar la obra del Señor por nuestra incredulidad por nuestra falta de fe el Señor hace conforme a su voluntad si creéis será hecho dice Juan si creéis será hecho Dios nos enseñó a orar a sujetarnos a Él Dios nos enseñó a depender de Él en su palabra el Señor Jesús cuando ora en el monte semaní cuando sabía que iba a ser entregado Señor en esa humanidad porque Él nos muestra y Él pasó por eso se hizo se proveyó de cordero porque Él Él nos tenía que mostrar a nosotros Él tenía que sentirlo y entender por lo que nosotros también pasamos y el Señor entiende que tenemos temores que el Señor entiende que nosotros a veces dudamos el Señor entiende que nosotros pasamos por dificultades y que tememos pero Él sabe que si le invocamos que si le hemos recibido Él hace la obra en nosotros amén conforme a su voluntad por eso todo lo que hagamos hagámoslo en su nombre todo lo que hagamos todo lo que hacéis hacerlo de palabra o de hecho hacedlo en el nombre de Jesús si usted duda está dudando de su nombre si usted peca peca sin haber entendido cuál ha sido ese nombre por eso debemos tener tanto cuidado con cada paso que damos debemos entender cada circunstancia que tenemos en nuestra vida qué bendición poder presentarnos delante de la presencia del Señor y decirle Señor perdóname porque seguramente he puesto este problema muy grande he creído que tú no vas a ser capaz Señor perdóname por mi incredulidad Señor perdóname porque parece ser que no he entendido que tú eres el todopoderoso que tú eres el único Dios verdadero Señor que tú eres el único que hace como dice tu palabra Dios con nosotros que tú eres el admirable que tú eres el consejero que tú eres el Dios fuerte que tú eres el Padre eterno el príncipe de paz el cual yo he recibido en mi corazón Señor Jesús perdóname Señor Jesús perdóname porque he dudado y esa duda ha entrado a mi mente ha entrado en mi corazón y he puesto y engrandecido el problema y yo debo engrandecer es tu nombre yo debo engrandecer tu obra yo debo contar las maravillas que tú has hecho en mi vida Señor vivo y dependo de tu voluntad Señor te entrego mi vida en esta hora te entrego la vida de cada una de las mujeres que están aquí conectadas Señor Jesús hemos creído en tu nombre Señor Jesús ayúdanos a caminar contigo a entender el propósito que tienes para nosotros Señor a entender cada circunstancia Señor que a veces entramos en esa queja en esa circunstancia en que creemos que no se va a poder pero tú tienes grandes cosas para nosotros tú tienes grandes cosas para nuestra vida Señor gracias santo Dios de Israel en esta madrugada gracias Señor Jesús por todo lo que tú nos das por todo lo que tú nos regalas nos presentamos delante de ti Señor Jesús e invocamos tu poderoso nombre te recibimos Señor Jesús perdónanos si ha habido incredulidad en nosotros perdónanos si no hemos entendido tu poderosa obra Señor Jesús estamos fundamentados en tu palabra tú eres grande y tú eres maravilloso Señor Jesús todo lo que hacemos lo hacemos en tu nombre Señor Señor te recibimos santo Dios de Israel entendemos que tú te proveíste Dios para recibirte Señor que te proveíste de cuerpo Señor para que te recibamos y para ser salvos entendido señores ese sacrificio entendido tu nombre entendido que tú eres Dios único real y verdadero santo Dios de Israel oh Señor Jesús te recibimos en esta hora gracias Señor Jesús por todo lo que haces guarda nuestras vidas nuestras familias protégenos Señor y todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho lo hacemos en tu poderoso nombre Señor Jesús gracias te damos santo Dios de Israel en tu nombre amén y amén gloria al Señor un abrazo gigante bendiciones de lo alto siendo la voluntad del Señor nos vemos en un próximo devocional de poderosa en la intimidad con Dios les cuento que hoy a las siete de la noche tenemos un hermoso taller conocer razones prudentes para una relación sólida la construcción de una relación sólida con nuestros hijos nos vemos a las siete de la noche vía Zoom inscríbase para que pueda recibir el link para que pueda participar de este hermoso taller hoy a las siete de la noche amén Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones de lo alto recuerda engrandece al Señor no engrandezcas tu problema has recibido al Señor y el Señor nos ha venido a salvar el Señor se proveyó de cordero para salvarnos en su poderoso nombre ese todopoderoso ese Dios real y verdadero que le hemos recibido en nuestro corazón amén Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones de lo alto nos vemos chao nos vemos esta noche para las que van a estar bendiciones nada nos detiene somos tu voz raro